Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, el día de hoy inauguramos nuevas oficinas. Estamos en Avenida Marta y Resuropan, frente a la Gacera, pudiéramos llamarlo para una mejor ubicación. Son oficinas amplias. ¿Por qué? Porque hay que estar cuidando los protocolos de salud. De todas maneras, no serán llamados masivos, no serán llamados masivos. Nosotros estaremos haciendo un rol, estaremos haciendo un rol de días en el que va a estar obviamente abierto. Va a permanecer abierta todos los días, pero al recibir gente va a estar a través de un rol para evitar alguna aglomeración de personas. En cuestión de la aspiración, es una aspiración a coordinar, a coordinar los trabajos en el municipio. ¿En qué sentido va? En hacer un llamado y hacer acercamientos con los diferentes sectores del municipio, sectores económicos, sociales, deportivos, culturales, de todo tipo. NM Noticias, pioneros en la información.